En las inmediaciones de la venta del astillero, dos sujetos fueron detenidos cuando tripulaban un vehículo de plataforma de transporte que había sido robado con violencia momentos antes. Los hechos ocurrieron al momento en el que uniformados que realizaban su recorrido de vigilancia sobre las inmediaciones de la carretera Nogales fueron alertados por el afectado quien manifestó que momentos antes, al detener su marcha en dicho cruce, se le aproximaron dos masculinos, uno de ellos portaba una pistola, quienes lo amagaron y despojaron de su vehículo Ford Figo en color blanco, modelo 2017. Fue entonces que se implementó el operativo para dar alcance a dicho automotor y momentos más tarde, los uniformados lo avistaron circulando sobre la carretera Nogales en el entronque con la autopista Guadrájara-Puerto Vallarta, donde interceptaron y aseguraron el vehículo en mención. En el sitio se logró la detención de un masculino de 37 años de edad, del cual se pudo saber que cuenta con al menos tres registros previos por distintos motivos y un masculino de 29 años. Además, en el sitio también se realizó el aseguramiento de una pistola similar a una tipo escuadra. Por lo anterior, el servicio completo fue remitido ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.